El Consejo de Salubridad General aprobó por votación unánime el acuerdo por medio del cual se regulan estas cuatro sustancias. ¿Y cuáles son las sustancias? El nitroetano y el nitrometano que son utilizados por la industria legal para producir solventes industriales, aditivos para combustibles y precursores para síntesis de explosivos. Por un lado el benzaldehido y el cloruro de bencilo que por otro lado son utilizados por la industria perfumera, por la industria de tintes acrílicos y para producir compuestos desaborizantes. El propio CENAPI, la PGR, planteó a la COFEPRIS que estas sustancias fuesen sujetas de un nuevo acuerdo del Consejo de Salubridad General para que se les generara una regulación mucho más rígida y se generara también un control. Esto desde luego requirió de la aprobación y el consenso tanto de las instancias del gobierno federal involucradas como de la industria. El acuerdo implica una publicación para que tenga efectos obligatorios generales y a partir de esa publicación empieza a correr un periodo de tres meses. Primero para capacitación y arribo de la mercancía antes de la propia publicación del acuerdo, ahí ganamos 30 días, después 60 días adicionales para que se pueda tramitar y legalizar la entrada ya de manera muy transparente. Y las cámaras de comercio a las que pertenecen estos productores y comercializadores, incluyo importadores, son a la Asociación Nacional de Fabricantes de Productos Aromáticos, ANFPA, a la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Canasintra, Rama 29, a la Asociación Nacional de la Industria Química, ANIC, y a la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos, CANIPEC. Lo que queremos es comunicarles que ahí tienen a la COFEPRIS, a la PGR, a la Policía Federal para reaccionar ante la Comisión de Ilícitos. Estas medidas de vigilancia en este trabajo conjunto que se está dando entre los diferentes liderazgos empresariales, quiero decirles que no tiene precedente, desde nuestra óptica creo que ha sido un gran trabajo que ha requerido un enorme compromiso, muchas horas, y evidentemente que nos ha unido la gran preocupación que todos tenemos como mexicanos. Este convenio se adapta a una realidad, a una realidad dual, tanto de la visión empresarial como de la visión, digamos, de los que están encargados de la seguridad y de la protección de riesgos sanitarios. Nos da mucho gusto que también COFEPRIS vaya a ser nuestro enlace con las diferentes autoridades, así creo que tendremos una sola puerta que tocar cuando existe algún problema, y pues la gran capacidad de gestión que tiene el comisionado nos ayudará a resolver los temas de una manera mucho más ágil. Gracias. 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 Gracias.